En Culiacas, Sinaloa, reina el miedo y el poder Hay que sacarme las cuentas para saber quién es quién Si la boca está cerrada Todo camina muy bien Circulan grandes escoltas que andan cuidando a su jefe Portan por hacer re quince Y las tres cincuenta y siete andan en lobos del año Para que nadie se acerque Tierra de grandes hazañas donde se respeta al jefe Porque ya está comprobado Que la ley es el mal fuerte Si lo brincas despegado Firmar la pena de muerte Si amanece ya es ganancia Cuídense al anochecer Se mueve toda la gente Cumpliendo con su deber Si de algo les queda duda La noche comienza a arder En la trinchera del tigre Hay un col por todas partes A lo lejos se divisa Quien recoge y quien reparte Si algo no les parece Si algo no les parece Seguro que ha de vengarse Este es el mero corrido De Juliaca, Sinaloa Su historia está registrada En el libro de Dinora Me despido, Tierra Blanca Ya está buena la amapola Música Música A pesar de todo A pesar de todo De todo De todo Lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día En que te perdí Música A pesar de todo De todo De todo Lo que tuve que pasar Música Todavía te amo Y ni por un segundo Yo te dejo de amar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te dejo de amar Música A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Que todo lo que hicimos Fue tan escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo A pesar de saber Que el amor Que el amor de los dos Fue un amor prohibido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí Que a mí me sucedió Música Música A pesar de saber Que el amor de los dos Fue un amor prohibido Fue un amor prohibido Fue un amor prohibido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Música Que Dios me regaló Música 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 Sé que no Música Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Música Y que soy Música Unas horas de más El pasatiempo Que el que tanto te divierte Música Pero hoy Te lo voy a decir Que ya me armé de valor Ya no quiero verte Música Y si quieres amor de gran Y si quieres un poco más Tienes que ser A cambio Si no quieres Vete A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que pasará el tiempo Y yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De poder saber Que no estás en mi cama Y que pasará el tiempo Y yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Música Música Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Y que soy Una torande más Desde el tiempo aquel Que tanto te divierte Música Pero hoy Te lo voy a decir Que ya me armé de valor Y ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser A cambio Si no quieres Vete A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna Música A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que pasará el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna Música 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 El estado de San Luis Música Mi lugar Mi lugar Pa' trabajar Música Mi nombre No se lo digo Tampoco a que me dedico Música Pero soy hombre cabal Y lo digo en mi corrido Potosino Potosino cien por ciento Música Con orgullo Se lo digo Música Cabrón un poco seré Pero si soy muy parejo Música Cuando tomo soy tranquilo Y no le lloro a los besos A mi no me gusta el pleito Música Pero tampoco me dejo Música No soy narcotraficante Tampoco soy un bandido Música 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 Si cargo una treinta y ocho No es porque tenga enemigos La traigo por por gusto Música Me gusta escuchar corridos Me gusta escuchar corridos Pero corridos Pero corridos Música De tomar yo puro whisky Música Y no acepte imitaciones Y no acepte imitaciones A mi lado una onda minta Música Que me cure las pasiones Música Música Yo estoy aunque en Houston tengan Con muchos de mis paisanos Allá los veré en diciembre Música En Carripeos y Pandangos Música 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 Y ese es don Juanito Música 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 Y échale en vivo 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 Te burlaste de mis cariños, de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como en mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como en mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo margó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas que ayer te dije ya no seas mala porque muy pronto lo pagarán Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como en mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando, ya casi ni pienso en ti Y como en mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y bueno, ya casi ni pienso en ti ¡Hey! Música No te acuerdas que ayer te di que ya no seas mala Porque muy pronto lo pagará Te burlaste de mi cariño, de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Música ¿Cómo olvidar aquellos días cuando hija mía tú me decías? Papito lindo Cuéntame un cuento No seas malito Mientras me duermo Dándome un beso Me desarmaba Diciendo así Yo comenzaba Música 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 Esta parte con lápiz de escrita Y no creas que por falta de cinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida amargita Esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me marcó este camino Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que está frente al bandido Solo quiero que inclines tu prende Y que reces por mi una oración Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que recuerdes muy bien lo que dicen Para alivio de mi corazón Esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me marcó este camino ¡Suscríbete al canal!